Tráfico ZMG Periodismo Ciudadano Este 21 de julio se festeja el Día Mundial del Perro, día que sirve para concientizar y sensibilizar sobre el maltrato y abandono de los llamados Mejor Amigo del Hombre. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud estima que el 70% de los perros en el mundo no tienen un hogar. Sin embargo, el adoptar o comprar un perro conlleva una gran responsabilidad y tiempo. El amor que les brindes será el amor que recibirás. El agradecimiento es parte fundamental de estos animales. No en vano, es considerado el mejor amigo del hombre. Es por eso que aquí te dejamos las recomendaciones adecuadas para tener un lomito en casa. Lo primero que debes de tomar en cuenta es el espacio de tu hogar. Por ejemplo, si vives en un departamento, no es recomendable tener perros de talla grande como un Husky Siberiano o un Doberman, pero puedes tener uno de talla pequeña como un Chihuahua, Freshpool o Maltés. Pero si tienes un espacio de mediano a grande, puedes pensar en un pastor alemán, pastor australiano o un Golden. Otro factor importante es la responsabilidad, pues en ocasiones los niños quieren un perro, pero hay que enfatizar que aún no son responsables en la vida, por lo que las personas adultas deberán enseñarle a cuidar a las mascotas para que no terminen abandonados en la calle. La situación económica es otra parte importante que se debe tomar en cuenta, pues el alimento, aseo, atención médica y comodidades para dormir del canino no se deben dejar pasar. En la vida no hay perros malos, pero sí dueños y responsables que abandonan a sus perros. Hay que recordar que los perros necesitan atención, ejercicio y aprender que hay reglas en la casa. Además, necesitan aprender a respetar a otros animales. También es recomendable vacunar a los perros y al salir a pasear con ellos, llevarlos en correa y comprarles una placa con su nombre y un número de contacto del dueño. Ahora que has escuchado esto, ¿te consideras un buen amo de tu perrito? Reporto para Tráfico ZMG, Carlos Tavares. Tráfico ZMG, Periodismo Ciudadano. Tráfico ZMG, Periodismo Ciudadano.